En la isla de la juventud urge hacer un uso adecuado y racional del oxígeno medicinal. Por ello, cada semana ante el Grupo Temporal de Trabajo para el Enfrentamiento a la COVID-19, se presenta un informe acerca de la existencia de este producto en las instituciones de salud del territorio. Las causas del reciente incremento en la cantidad de litros consumidos ocupó parte del análisis en esta reunión, en la que también se explicó de la creación de un plan para el control del consumo, que rectorea la empresa de farmacia y ópticas. Un total de 11 medidas integran este documento que desde ya se aplica en el territorio y que debe contribuir a luz eficiente del oxígeno. Por otra parte, las autoridades sanitarias explicaron que aún en el territorio se mantiene el aislamiento de viajeros, centros desde donde salen hoy los casos positivos. Con un 69,8% del total de la población con tres dosis de la vacuna anti SARS-CoV-2, la isla de la juventud es después de La Habana el segundo territorio, con mayor cobertura de vacunación con esquema completo en sus habitantes. En la reunión del Grupo Temporal para el Enfrentamiento a la COVID-19, también se informó que luego de la apertura del municipio especial, no existirá aislamiento institucional, pero se mantendrán las pesquisas en escuelas y centros de trabajo. Igualmente, los viajeros deberán presentar carné de vacunación o PCR realizado con 72 horas antes para entrar al territorio. Se precisó además que se mantendrán los muestreos de PCR o antígenos entre quienes arriben por catamarán o avión. Como ya se anunció en medios oficiales, también en la isla, los grupos de riesgo recibirán próximamente una dosis de refuerzo de la vacuna anti SARS-CoV-2, iniciándose por trabajadores de salud, turismo y transporte. Taimi Barzaga, Isla Visión.